Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para este tutorial te voy a mostrar cómo hacer pulseras para regalar, para vender, para vos mismo. Comenzamos. Vamos con la primera idea para la cual voy a utilizar hilo encerado, pero también puedes usar hilo para bordar. Vamos a estar utilizando este tipo de dijes para colocar en ambos lados las tiras. Puedes usar alguna argollita, esta la hice yo, quedó horrible, o si no también algún otro dije que te permita pasar los hilos. Vamos a cortar 6 hilos de 80 centímetros. Ya les dije, utilicen el hilo que más les guste. Yo elegí 3 colores. Voy a utilizar este dije de infinito, por el cual voy a tomar 3 hilos y los voy a ingresar de esta manera, con un nudo alondra, de arriba hacia abajo. Hago un ojal y meto las puntas por este ojal para que queden los 3 hilos. Pueden hacerlo de un solo color, como pueden ver. Pueden hacer el nudo diagonal y si lo hacen pueden colocar los hilos de esta manera, uno por uno. Para colocarlo en este caracol bucio, usen la misma técnica que queda súper bien. Con hilo para bordar me parece que es más fácil y queda más delicado, pero eso ya va en ustedes. Una vez que ya colocamos de ambos lados los hilos, como pueden ver, vamos a empezar con el nudo chevron. Tenemos que colocar los colores en el mismo orden y comenzaremos haciendo un 4 con el lado izquierdo sobre el segundo hilo que tenemos. Lo pasamos por debajo de este hilo y sale por el 4. Son dos nudos para formar uno. Hacemos dos nudos, se forma uno. Y así vamos a continuar con el siguiente. Hasta llegar al medio, nos detenemos ahí y vamos al lado derecho donde hacemos una P sobre el hilo que tenemos al lado. Luego pasa por debajo y sale por la P este mismo hilo. Si lo hiciste con más, simplemente tenés que llegar al medio y en el medio, cuando se junten los colores, los unimos con un nudo hacia la izquierda o hacia la derecha. O podés ir intercambiando en cada línea. Vas a repetir esto con cada color o si lo haces con un solo color, va a ser el mismo procedimiento. Tanto en chevron o lo podés hacer en diagonal. ¡Gracias! 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 Como me dije mide 3 centímetros, lo que hice fue hacer para las tiras 6 centímetros de cada lado. Más o menos 6 centímetros y medio. Entonces eso me va a dar un largo de 15 centímetros para mi pulsera. Vos podés hacer las tiras dependiendo del largo de tu dije. Otro podés ir midiendo en tu muñeca para saber hasta dónde llegar. Vamos a hacer esto, como les decía, de ambos lados. Ambas tiras tienen que medir igual. Cuando ya hicimos esto, vamos a realizar unas trenzas o puedes realizar la terminación que más te guste. Yo realicé con todos los hilos unas trenzas en las cuales también voy a realizar un nudo ajustable. Para eso corto un hilo de 25 centímetros y comienzo a hacer el nudo plano. Aquí se los muestro rápidamente, pero para la tercera idea se los muestro más a detalle por si no conocen este nudo. Esta idea me gustó mucho. Le podemos dar un nuevo estilo a los dijes, no solamente con un solo hilo. Podemos hacerle unas tiras para que quede súper bonita. Si te gustó, déjame en mente. Ustedes pueden ir usando su imaginación para hacer las tarjetas. Yo simplemente le escribí algo, le hice un dibujito y eso es todo. Es lo que me salió en el momento, era simplemente para mostrarles. Y listo, ya tenemos nuestra tarjeta. Ubicamos nuestras pulseras. Y vamos a ver cómo me quedaron los sets armados. Dejen en los comentarios cuál fue su set preferido. Si querés hacer una pulsera con perlas como la que te estoy mostrando o como la otra, te dejo un video donde lo enseño detalladamente, al igual que las flores con mostacillas, en la cual también te enseño a hacer un choker con ellas. Y si me escucharon la voz rara en este video, es que estoy un poco resfriada. No se preocupen, solo resfriada. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame un like. Si no sos parte del canal, te invito a que lo seas suscribiéndote. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Chau, chau.